Amados y hermanos, muy buenas noches. Les presento el Mami Megasin del 17 de marzo. He escuchado bastante en esos días que los hermanos están repasando su fe leyendo el libro del Testimonio del Pasto Principal, Mi Vida y Mi Fe. En el segundo tomo, está escrito que en el año 2000, después de terminar un periodo de oración del Pasto Principal, recibió un gran regalo. El regalo fue el don de poder milagroso cuando el 5 de marzo del 2000, el agua salada del mar que está delante de la iglesia de Moan se convirtió en agua potable por la oración del Pastor Principal. Los testimonios del agua dulce de Moan continúan aún no solo en Corea, sino en todo el mundo. El regalo que nos dio Dios al Padre por el Pastor Principal, el agua dulce de Moan, cumplió 17 años. Les presento esta noticia. El agua que vemos ahora, el agua original del Padre que no es de la tierra. El poder de la recreación del Pasto Principal, el agua se convirtió en el agua dulce que revive la vida y cura la herida. El regalo bendecida de Dios al Padre que nos ha concedido el agua poderosa de Moan cumplió 17 años. El primero de marzo, hicimos el servicio para celebrar el décimo séptimo aniversario del agua dulce de Moan, al que asistieron los pastores, hermanos de la iglesia y los representantes de las entidades de la provincia. La oradora fue la pastora Xuxin Li, quien es la vicepresidenta de las iglesias de Santidad Unidas. Nos dijo que viviremos una vida de fe viendo la gloria de Dios que fue revelada por el poder del Pastor Principal que arrebatamos la Nueva Resalé. Felicitaciones por el décimo séptimo aniversario del agua dulce de Moan. El pastor Xuxin Li tiene mucho interés en cualquier evento de nuestra provincia y tiene mucho por nosotros. Siempre le doy gracias. Este lugar sagrado del agua dulce de Moan ayuda mucho a la economía provincial. La presentación de la celebración fue realizada en el Parque del Milagro. La misionera alabanza Rosahan y equipo Power Receipt dieron la gloria con los hermanos, los asistentes cantando las alabanzas con un corazón unido. Y sintieron la felicidad y gozó como si hubiesen estado invitados en el Parque del Cielo. La ceremonia de este año se desarrolló muy bien, el clima estaba muy bueno desde que empezaron los preparativos. Fue diferente el pronóstico del tiempo que dijo que el cielo estaría nublado. Todos sintieron que el clima era primaveral al estar templado y fresco. Especialmente la foto que fue tomada bajo forma de pasto principal que fue tomada del agua de Moan nos trajo más gracia. Me salían lágrimas continuamente cuando hacía viento. Entonces pensé, hoy por la visita a la iglesia de Moan voy a regresar recibiendo la salida divina y hasta ahora no han salido lágrimas. Y cuando fui al Parque del Milagro para ver la presentación, la silla estaba bien caliente como si Dios el Padre la hubiese calentado antes. Hoy vengo a este lugar milagroso donde el agua salada se convirtió en agua dulce y tomé el agua más deliciosa de mi vida. También espero que muchas personas puedan tener una experiencia en este lugar del milagro. El poder de Dios el Padre está en el agua de Moan. Esperamos que el poder del Padre sea más grande por el agua poderosa de Moan. El Jardín del Deseo, el primer paso hacia el cielo. Hoy damos los pasos tomados de las manos de los padres. Hoy es la ceremonia de ingreso al Jardín Infantil de Man Min. Pudimos sentir la Nueva Jerusalén por la presentación tan bonita del equipo, el sonido de la luz. La pastora Sujin Lee, la representante de los pastores, enseñó el camino para dar fruto espiritual y físicamente. Espero que sean los niños que crezcan como el árbol del sueño de Mam Min en el amor y la atención del paso principal de los profesores y de los padres. Las noticias de las iglesias filiales. El 5 de marzo tuvimos el servicio para celebrar el 30º sextuario enversario de la iglesia Mam Min en Masan. Después de la alabanza especial del equipo poder, el pastor San Kei Kim exhortó para que terminen hasta lo pequeño y comiencen de nuevo. En la ceremonia de celebración bajo el título El Amor, los hermanos de Masan dieron gloria a Dios el Padre por su presentación con un corazón unido. El 10 de marzo se realizó una reunión de acción de gracias, celebrando la mudanza del santuario de la iglesia Suan con la pastora Sujin Mi. Los hermanos abrieron su corazón después de escuchar el sermo titulado La fe para recibir la respuesta. También se arrepintieron repasando su vida y recibieron el bautismo de fuego y la llenura del Espíritu Santo. Además, por la oración de pañuelo de la pastora, recibieron la respuesta y la bendición. Las noticias semanales. Desde el 20 de febrero hasta el 2 de abril, la reunión de oración de Daniel por 42 días está siendo conducida por la directora Bung Nibni. El 19 de marzo va a realizarse el servicio para celebrar el 20 aniversario de la iglesia Mami Nengumi. Papá, ¿cómo se puede crear todo el mundo solo con la palabra? Papá, ¿el planeta al principio era un mar de magma? Magma, bueno. Papá, ¿por qué los dinosaurios desaparecieron de repente? ¿Dinosaurios? Papá, ¿y por qué papá, papá? Eso es porque en Genesis hay razones. Lo he escuchado en el servicio, pero ¿cómo lo explico? No se preocupe ya. Se ha publicado en un libro que va a contestar sus preguntas. ¿O la providencia de los siete días? Trata sobre cómo Dios creó el cielo en la tierra extendiendo el secreto de la providencia de la creación de siete días. Le encontrarán en el libro la providencia de los siete días para el estilo de la Biblia de los niños que los adultos van a leer de forma más divertida. La misión, mediante los medios comunicativos, se considera como la medida más efectiva de este siglo. Cada año, diversos países se reúnen para intercambiar información y colaboración. Este último tiempo, el canal SN, que dirige el flujo de cambio espiritual, también asistió a esta reunión e informó sobre el contenido de la cultura cristiana y el ministerio de GCN. La reunión de todas las emisoras cristianas del mundo, la NRV 2017, celebrada en la Florida, Estados Unidos, vamos juntos a este sitio. El 28 de febrero, se inició el NRV 2017 en presencia de 200 empresas de unos 40 países. S.N. cumplió 12 años de apertura. Solamente se estableció según la providencia de Dios y con el poder del paso principal en corto tiempo, está ministrando efectivamente y grandemente. 2017, 2017, SN, participó en el NRV, la más gran exhibición cristiana del mundo. S.N. cumplió 12 años en corto tiempo, está en corto tiempo, está en corto tiempo. S.N. cumplió 12 años en corto tiempo, está en corto tiempo, está en corto tiempo, está en corto tiempo, está en corto tiempo. S.N. cumplió 12 años en corto tiempo, está 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 en corto Muchos turistas están visitando a este lugar. Al llegar el equipo misionero, la temperatura fue muy calor. Sin embargo, el equipo misionero llegó a este lugar. La temperatura ha sido muy adecuada. Ellos estaban buscando la figura del pasto principal en las nubes. Este año, NRV se realizó en este lugar. NRV cumplió 73 años en este año. En NRV, más o menos 1,700 asociaciones se reflejaron, se registraron. En esta exhibición, ellos compartieron la cultura cristiana, la información cristiana. Y también ellos forman como una red de cooperación. desde el año 12,000 SN cada año participó en esta exhibición. Ellos estaban preparando este evento con la expectativa para dar a conocer al ministerio de nuestro paso principal. Antes del evento eventual, nuestro equipo estaba compartiendo la amistad. y también muchos visitantes tuvieron gran interés por el SN. Estoy muy feliz para encontrarme con el SN. El ministerio de SN es muy maravilloso. Es maravilloso. Hemos recibido gran fortaleza a través del ministerio de SN. Espero que puedan extenderse como un ministerio bondadoso. Esta noche del presidente de NRV, Dr. Jerry Johnson, predicó un mensaje que es la importancia del evangelio a través de las medidas comunicativas. de las medidas comunicativas. Después de 500 años de la reformación religiosa, ahora este mundo está lleno de los pecados. Por lo tanto, como los cristianos, se tienen que tener un corazón unido. y tenemos que compartir compartir como estas cosas para todo el mundo. También por medio de este sentimos que el ministerio de SN es muy importante. El 28 de febrero se inició la Nárabe 2017 en presencia de 200 empresas de unos 40 países. Después de la apertura, el presidente de dicha asociación, el señor Jerry Johnson, visitó el puesto de SN como prioridad en su agenda. La participación de SN es un gran privilegio para los ejecutivos de NRV. Como dice en Jeremías, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Si intentamos hacer algo, se necesita la palabra de Dios. SN tiene este tipo de papel, es decir, tiene la palabra espiritual. Espero que puedan disfrutar de este evento. Que Dios los bendiga. El puesto de SN estuvo en el centro del lugar de la exhibición, y en el área de puesto se instaló una gran letra inicial de forma llamativa, por lo que los visitantes pudieron identificarlo. El puesto de SN es muy bonito y atractivo. En especial, a mí me gusta la ropa tradicional de Corea. Aún más, los empleados son muy amables. Estaba tan conmovida. Dios les bendiga. Estoy tan conmovido por el ministerio de SN. También es un gran privilegio poder cooperar con ustedes. Somos cooperantes. Dios les bendiga. Tenemos que prestar atención que SN está ministrando por fe, y en el nombre de Mesías, el Señor. Todo el mundo tiene que saber sobre la segunda venida del Señor y el amor de Dios. SN proclama sobre esto y es considerado como su tarea principal. Estoy muy feliz por el ministerio de esta asociación. Preventamos la palabra de espacio principal por la imagen Full HD. El ministro de Israel en las distintas culturas cristianas, junto con los libros de espacio principal y agua milagrosa de Moan. Además, algunos representantes de las emisoras a nivel mundial visitaron a nuestro puesto. Dales como el expresidente de NRB, el presidente de Arnold Inns, Coicom, el jefe de FEB y el doctor Moglis del Centro de la Sanctificación, en la Florida. Pudimos confirmar la amistad entre el CN y otras asociaciones de emisoras a nivel mundial a través del encuentro. Estamos en el Centro Espiritual en la Florida. Aquí estamos orando por la familia Mammin y el doctor Jerome Lee y para que se extienda el Evangelio de Santidad todos los días. Esto es una gran alegría para nosotros. Muchas gracias. Saludos desde NRB a toda la congregación de Mammin. Estamos orando por el Ministerio de Mammin en América Latina. Los amamos. Dios les bendiga. Y ruego en el nombre del Señor para que el Ministerio de Transmisión se extienda a través del CN. A través de, a partir de esto, el director Johnny Kim, él, es un miembro del comité de consulta, tuvo un encuentro con los miembros ejecutivos de NRB. Por esto, tuvo una relación muy cercana con ellos y discutía sobre la tendencia en el campo de la radiodifusión cristiana. Estoy tan feliz por la participación de GCN en NRB que se lleva a cabo en Orlando, Florida. También es un gran privilegio estar junto con GCN. Adelar la prosperidad de GCN. Esta fue una reunión para la cooperación entre las difusoras a nivel mundial mediante el evangelismo. El Comité Internacional de NRB, la delegación de Mammin, participó en el encuentro del E-20 que se llevó a cabo bajo el liderazgo de dicho comité y presentó el Ministerio de Mammin en el espacio principal. Luego compartía información participando en la GNA, que fue establecida para cooperar y discutir las tendencias globales y enfocarlas según el punto de vista del cristianismo. En esta ocasión hubo un encuentro con el representante y cuáles serían las principales organizaciones para la globalización del GCN. El canal número 17, el canal cristiano en Nueva York. El canal del aire, TV en Rusia. El canal cristiano más grande. Impacto TV, que tiene la mejor sintonía como emisora vía internet, Lightcast. El equipo de GCN y ellos llegaron a un acuerdo para tener una relación cooperativa a través del intercambio de la información continua. Pudimos confirmar sobre la influencia de GCN en la radiodifusión cristiana a través de su confesión. Estoy recibiendo una buena reacción de parte de los televidentes de Rusia. Ellos respetan al doctor Zerouni y su enseñanza. Podemos comprender fácilmente su palabra íntegra, tal como quién es Dios el Creador, etc. Por lo tanto, nuestros televidentes aman su programa. Aún más, la profesionalidad y el fundamento del ministerio del doctor Zerouni son mejores. La organización también tiene el primer lugar. Por lo tanto, nuestra amistad es cordial y muy amistosa como hermanos. Creo que nuestra amistad y cooperación entre GCN y nosotros será más firme y grande. Muchas gracias. GCN, este gran bendición para nosotros, se ha estado transmitiendo la programación de GCN durante siete u ocho años. Hemos recibido una gran bendición por GCN y más mil. Unas 52 emisoras de todo el mundo transmiten durante 24 horas. Por consiguiente, hemos propuesto un nuevo nombre, así como el Internacional Broadcasting Network. Nuestro principio es para dar a conocer al Señor al mundo que está muerto espiritualmente. Más de 350 mil están viendo los programas de CN en los Estados Unidos. Sí, a través de su canal. Hay muchos televidentes que no los conocemos. Cada año, unos 25 mil televidentes se incrementan. Y en este año, tenemos la expectativa de que unos 25 mil nuevos se registrarán. Amamos a CN y muchas gracias por su ministerio. Recomiendo los programas con mensajes entre la programación de CN. El programa de la alabanza es maravilloso. Un programa muy popular. A mí me gusta la programación de CN. Además, el presidente de NRV TV, el señor Troy Miller, le envió un saludo cordial al pastor principal. El doctor Jeróni es un pastor sobresaliente y maravilloso. Le enseña para que los hermanos puedan crecer en la palabra de Dios, acumulen la fe. La bendición de Dios llegará al pastor principal cada vez que difunda el evangelio a todo el mundo. En este año, ayudaremos al ministerio de Mammin con compañeros. En particular, los participantes escogidos pudieron presentar su ministerio en una parte del lugar de la exhibición. El director Johnny Kim presentó el ministerio poderoso del pastor principal junto con la imagen de la obra explosiva. El periodista, el señor Benudin, representante de ANS, habló sobre su testimonio viviente. Aunque esta fue la primera tentativa, tuvimos un éxito eficaz. El seminario de hoy fue asombroso y pudimos sentir el gran amor de Dios. El ministerio poderoso presentado a través de una publicación poderosa junto con la imagen fue maravilloso. Sentí que el doctor Jeróni está ministerando grandemente para el reino de Dios. Sin embargo, esta tierra está, desafortunadamente, llena de pecados, está sufriendo. Creo que este mundo irá cambiando para bien a través del poder de Dios. Y luego, a través de Running Arena, el ministerio del pastor principal se ha publicado. En la actualidad, CNN está transmitiendo en 170 países en Asia, América del Norte y del Sur, Rusia, Europa, etc. A través de la cooperación con unas 40 emisoras, podemos escuchar los testimonios de los miembros de MAMIN en los Estados Unidos por sus visitas al puesto de CNN y experimentar el efecto de la influencia de CNN que se ha realizado por la oración y el sacrificio del pastor principal. Hola, soy la diáconista Chosuncha y vivo en la Florida, Estados Unidos. Hace dos años y medio, fui por primera vez en el canal CNN por YouTube. La pastora Jeróni predicó sobre el infierno. Me di cuenta que eso es verdad, según la Biblia. Entonces, busqué en qué iglesia ella ministra y entré a la página web y salieron los mensajes de ahora del pastor principal. Ahora, yo lo amo, el pastor. Después de escuchar su palabra, me enamoré de sus mensajes. Desde hace 20 años, tenía espiema, entonces tenía que tomar un antiinflamatorio. Tenía fiebre, como la gripe, pero la palabra del pastor principal me dijo que las enfermedades están relacionadas con los pecados. Escuché este mensaje por primera vez, entonces le pasé mi vida y me di cuenta que cesar la oración era pecado. Y después de regresar del trabajo, me acosté, tomando el viní, ordenador y escuchando el mensaje del pastor principal. Luego dije, amén, recibiendo la oración para los enfermos del pastor principal. Estaba soñorienta y sentía que el espiema se descalmó y me dormí. Por la mañana, sentí que el Señor me sanó. Hace poco comencé a orar sin pausa. Me di cuenta de que el pastor principal dio una ofrenda de reconciliación y por eso podía orar bien. Solo con ver el movimiento de la directora Bung Lim Lee, pude obtener gran gracia. La oración de Daniel es la hora cuando voy al trabajo. Entonces, oraba al trabajo y lagrimeaba también. Dije a los clientes de mi trabajo que escuchen las palabras del pastor principal y que vean ese ene TV de Estados Unidos. Un día se reunieron los coreanos. Y les gusta mucho el sermón del pastor principal. Pastor principal le amo tanto. Otro televidente confesó con lágrimas que escucha la palabra del pastor principal cada domingo por la mañana por el canal Enlace. Estoy tan feliz porque me dio este libro. He visto al Dr. Jerónimo por TV antes de ir a la iglesia. Siempre veo los programas del doctor y son muy hermosos. Gracias por darme el libro. Voy a leerlo varias veces. Muchos visitantes vinieron al puesto de GCN y enviaron sus saludos de gratitud y pudimos conversar más sobre la importancia de la misión del canal GCN. Me gusta la enseñanza del pastor principal. Es muy clara y consuela el corazón de las personas. Estoy muy feliz por acompañarme con el ministerio del canal GCN. Tengo gozo porque puedo ver el canal GCN no solo en la Florida y en Tampa, sino en el Perú y Colombia. Gracias por ayudar y orar por las almas latinoamericanas. Cada semana escucho el sermón del Dr. Jerónimo. Recibo gran gracia. Bendiciones a la iglesia y a los hermanos de Mami. Gracias. Les damos gran gracia de corazón al canal GCN que cumple un gran ministerio de gran nivel. Amamos al pastor principal y lo acompañaremos siempre. Dios les bendiga. Gracias. Además, el canal GCN tuvo una cena con los estudiantes de diversos medios masivos. También fue invitado a la cena para los líderes conmemorando el 50 aniversario de la reunificación de Israel por el canal CBN, que es uno de los canales más significativos de Estados Unidos. Y también le deseamos un ministerio más grande. También se participó al estreno de películas cristianas con base de la Biblia. Entre ellas está una película llamada The Case for Christ, que fue elegida como la película cristiana de este año. Esta película es una autobiografía de la historia de un ateo que intentó demostrar que la resurrección no es verdad, pero se dio cuenta que es una verdad evidente cambio de religión. El protagonista de la película, el puesto de Pichito, el puesto de CNN, aunque estaba ocupado. Establecimos relaciones obsequiándole el libro del puesto principal, Mi vida y mi fe. Fue un tiempo para determinar la visión de producir las películas cristianas de Mamin en el futuro. El capital para iniciar el canal de CNN fue la fe, la esperanza y el amor. Este capital invisible hoy hace que una emisora cristiana pueda dar vida a un mundo gravemente infectado. Mediante la construcción de las redes con las emisoras mundiales, la cobertura de GCN cubre todo el mundo. En los numerosos televidentes cuentan el cambio de su vida por GCN. Esto es el ministerio del canal GCN. El canal GCN aspira a ser la mejor emisora mundial que guía a todo el mundo al Señor entre los interesados en las emisoras cristianas. Gracias por la ayuda y oración sin fin del pastor principal, quien es el jefe del canal GCN, y a los hermanos de Mamin en todo el mundo. Demostra la gloria a Dios el Padre. Hermanos, hoy es 17 de marzo y estamos en la vigilia. También les hemos presentado las noticias del 17º Antibetro de Agua Dulce de Moan, la noticia de la 27º asistencia del canal GCN en la NRB. El número 17 significa que Dios el Padre va a dirigir directamente. Estamos tan agradecidos por la providencia de Dios el Padre que ha dirigido el ministerio de Mamin. Sí, este año 2017 nos acompaña siempre el número 17. Por eso los hermanos van a cambiar más rápidamente y el ministerio de Mamin va a extenderse con el poder del pastor principal. Hasta ahora soy la pastora Toyuri. Y soy la hermana Mahini. Que tengan un corto bendecido. ¡Suscríbete al canal!